Buenas, 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 muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente y por fin a una nueva emisión de ASC Café, este programa especial, edición de lujo, que va a traer con las señoras y señores, con este nuevo programa de ASC Café, equipo renovado, invitados, rápidamente paso a presentar a los miembros de la mesa, me acompaña como siempre el crédito litoral, el hombre de Montecaseros, Lucas Gabriel Pinkolini, muy buenas noches. Muy buenas noches Elías, muy buenas noches al resto de la mesa y muy buenas noches a los que ya se están prendiendo, por suerte, aquí estamos para esta noche donde estaremos hablando bastante lo de esta hermosa noticia que hemos tenido a mitad de semana. Y una noche, una noche volvió en silencio y no lo esperaba, el príncipe de mataderos, como se lo apodó una vez, la voz de la experiencia, el señor Horacio Celso, viejo querido, buenas noches, bienvenidos nuevamente a ASC. Buenas noches, muchachos, buenas noches a Nico, un invitado de lujo, tenemos por ahí hoy, y agradecerles la invitación y es un placer poder volver a compartir esta pantalla con ustedes, así charlamos un ratito y le sacamos el cuero a nuestro automovilismo. Gracias, muy amables. Bien, presento ahora a la gran figura de estos últimos tres o cuatro días en redes sociales, la persona que creo que desde que ideó cómo podía llevarse adelante el Toyota Camry del turismo carretera, fue lo que más revolución generó en estas últimas horas, el señor Nicolás Pizarielo, Nico, muy buenas noches, nuevamente bienvenido a ASC Café. Hola, bueno, buenas noches a todos, es un déjà vu de 2020 esto. Igual no sé para qué pasó algo, hay que hablar de algo hoy. Un Nico Pizarielo que en la puerta del estudio tiene los guardaespaldas porque ya debe estar amenazado de muerte. Es probable, es probable. Sucedió algo, sucedió algo, una pequeñez. El turismo de carretera tendrá cinco marcas a partir del año que viene, cosa menor, pero bueno, vamos a tener que desarrollar y desaznar todo lo que dejó esta semana realmente llamativa, histórica, me animaría a decir también para el automovilismo argentino, para el turismo de carretera, y vuelve el TC a tener una nueva marca o un nuevo modelo, o un intento de nueva marca, o un intento de nuevo modelo, es decir, tendrá una estructura Jacos con un carrozado que buscará asemejarse a las líneas de un Toyota Camry. Ese será entonces lo que veremos a partir del próximo año en el turismo de carretera. Ya vamos a estar viendo lo que hizo que hoy el señor Nicolás Pizarrello nos esté acompañando, un diseño que llamó muchísimo la atención, que llegó a las grandes esferas del periodismo argentino dedicado al automovilismo también, así que realmente es importante. Justamente ahí vemos entonces el turismo nacional, un turismo nacional que hoy también levantó polémica, seguramente se estará hablando de eso en este programa, pero bueno, vamos a ver el Camry si te parece, Luquitas, y ya de ahí nos metemos de lleno en lo que será el programa de esta noche. Vamos a estar entonces con el Toyota Camry, este diseño, esta idea, este boceto de cómo puede ser este nuevo vehículo que se estará sumando al TC, vuelvo a repetir, una estructura Jacos con un carrozado que busca tener una línea similar a un Toyota Camry que seguramente tendrá todos los aditivos aerodinámicos que hoy le conocemos a un auto de turismo de carretera. Así que muchachos, les dejo la palabra a ustedes, gran programa que tenemos para hoy, vamos a estar entonces con todo lo que dejó el TC y mucho más. Bueno, si podés permitirme, quiero primero que nada agradecerle a nuestro querido amigo Néstor Weiss, que está prendido ahí como siempre, y mandarle un abrazo a un nuevo seguidor de la página de ASC, como lo es el amigo Fabio Lombardo, con el que estuvimos charlando un ratito en todos estos días de toda esta pequeña revolución que se armó y cambiando algunas ideas. Así que un saludo grande para los dos. Dicho esto, quiero aclararte algo. Mucha gente, mucha gente, y no solo en el grupo de Solo Turismo Carretera, sino en otros, estuve leyendo, están revolucionados porque están suponiendo que la fábrica Toyota, con toda su infraestructura, con todo su poderío económico, etcétera, etcétera, viene a caer en paracaídas en nuestro turismo carretera, con la santa idea de competir contra autos viejos, entre comillas. ¿Por qué te digo esto? Porque si analizamos el informe de la ACTC, que brindó a través de su técnico, el señor Iuliano, de lo que va a hacer el Camry en Turismo Carretera, llegamos a una conclusión. Esto no es más que otro cascarón que se le está agregando a los cuatro que ya existen. Muy clarito fue el señor Iuliano, cuando dijo que la estructura sobre la que va a ir montada esta carrocería, es la misma que está utilizando, por ejemplo, la Coupé 2 en Turismo Carretera, o sea, una estructura marca Jacob, ¿verdad? Luego el motor, ¿qué motor va a tener? ¿Un motor Toyota? No, no va a tener un motor Toyota, muchachos. Va a tener el mismo motor multiválvulas, que algunos todavía lo denominan como Cherokee, que de Cherokee ya poco y nada, o sea, va a ser más de lo mismo con una cáscara que se agregó. Yo no entiendo cuál es la polémica y la revolución que se genera detrás de todo esto, toda vez que ni el auto que viene es un Toyota, de verdad, ni los que están son ni Chevrolet, ni Ford, ni Dodge, ni Torino. A ver, de una vez por todas, acá tenemos que entender que el turismo carretera de hoy día es una cuasi monomarca, donde más que nada vemos carreras de pilotos, no carreras de modelos de autos, o carreras de marcas de terminales de fábrica. ¿Por qué digo esto? Como siempre escribo en los distintos posteos, yo quisiera que alguien se agregue a nuestra charla y me explique qué elemento de General Motors, fabricado por General Motors, salido de la planta de General Motors, contiene el auto de, por ejemplo, Cristian Levesma o Canapino. También quisiera que alguien me diga qué elementos de Ford Motor Company, de la fábrica de General Pacheco, equipa al auto de Werner, ¿ok? Digo Werner como te puedo decir Santero. Lo mismo con Chrysler y el auto de Castellano, por decirte algo, o el auto del Bochita Ciantini. Y luego con el Torino, te comillas Torino, tenemos el mismo tema. A ver muchachos, el TC, el TC, ya no tiene más dentro de su circo, ni Chevrolet, ni Ford, ni Torino. Como tampoco va a tener un Toyota, es simplemente la cáscara, lo que uno va a ver. Entonces, eso de no al Toyota en el turismo de carretera, me suena como si Toyota hubiera venido con un equipo oficial a traer autos de gran turismo de su fabricación, a correr en turismo de carretera, y no es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Por lo menos, esa es mi primera opinión. Nico está por ahí, no sé qué puede... Además, no es no Toyota al turismo carretera, fuera los japoneses, el TC es argentino. Porque los otros cuatro autos los diseñaron en Santiago del Estero. Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, me hablan a mí de folclore. Y hoy, ¿sabés lo que me llegó a escribir un muchacho? Me dijo, bueno, sí, ya todos sabemos que son estructuras de caños y que tienen motores multiválvulas. Pero ¿y la ilusión? ¿Dónde queda nuestra ilusión? Entonces, cuando a mí me hablan de ilusión, yo digo, me acuerdo, ¿saben de qué, chicos? Miren, este muchacho, Fabio Lombardo, me había nombrado este ejemplo que yo le voy a... Sí, ¿me querías decir algo? Sí, no, simplemente era para despedirme, dejarlos a ustedes con esta rica charla sobre esta polémica que se levantó y que realmente creo que durará hasta la primera carrera de la temporada 2022 del turismo de carretera. También les voy a dejar un pequeño disparador para que después lo hablen, que tiene que ver con el tema del nuevo relator de las categorías de la ACTC, hablamos de Federico Camps, de Fesbo Camps, una de las joyas que tiene el relato deportivo en cuanto a automovilismo se refiere en el país, hijo del recordado Héctor Titicamps. Hoy he leído muchos ataques contra Fesbo por el mero hecho de ser un joven, un juvenil, un relator que está haciendo sus primeras armas y que va a tener la gran responsabilidad de relatar para muchos la categoría más importante que tiene la Argentina y que no están para nada de acuerdo porque debería haber habido un relator de experiencia. Les recuerdo que antes de que sucediera esta triste noticia con Marcelo Vivo, se le pegaba mucho al trabajo de Marcelo Vivo, se le pegaba muchísimo y en exceso me parece, siendo Marcelo Vivo uno de los relatores o de los periodistas más avesados y más experimentados dentro del medio y hoy que la ACTC apuesta a un juvenil también es algo por el cual se lo ataca. Yo les decía a los muchachos, la ACTC haciendo dos cosas bien en una misma semana es algo para para notarlo, pero bueno, es el pequeño disparador que se lo dejo para más adelante, ahora hay mucho por hablar, tenemos ahí las trazadas aerodinámicas que hizo Nico que ahora las va a estar explicando. Luquitas, te dejo entonces a cargo de este ASC Café que seguramente será muy exitoso. Buenas noches para todos, muchas gracias y los dejo a ustedes. No huyas cobarde, no huyas cobarde, pero bueno, andá, andá. Ya se tiene que ir a dormir, pobre. Este. Claro. Lo que. Sobre todo, porque mañana debe levantarse a trabajar, seguro. Pero bueno. Seguramente, seguramente, y bueno, lo que es mi opinión, cuando primero veía los rumores de Toyota TC, lo primero que pensé, sobre todo con lo que pasó a principio de año, que en San Nicolás, ahora vamos a estar viendo las imágenes, estuvieron Traverso y Barrichuelo, si no me equivoco, también Rossi, girando con una Hilux oficial y un Torino, con Torino, entre comillas, con el ploteo de Toyota Sur Racing. dije, seguro mandan hasta, ¿por qué no?, ese mismo Torino, o como se pensaba hace algunos años, que recuerdo, llegó a estar la publicidad de Sur Racing, en el, entre comillas, Falcon de Matías Rossi. Pensé que podía ser algo así, pero la noticia, la noticia del supuesto Cambridge, este, me sorprendió, este, la verdad me emocionó bastante, podríamos decir, y creo yo, como es una de las tantas preguntas, si esto es el puntapié para una nueva evolución en el TC, ¿sí? ¿Por qué no Ford, por ejemplo, se suma, este, y renueva ese Falcon? Nico. Me gustaría que Nico nos cuente un poquito el tema aerodinámico, a ver, Nico. Antes que nada quería aclarar para todos los que me ven, que yo no tengo ninguna clase de arreglo con Toyota, para la realización de ese dibujo, que es de lo que me están acusando varios, y les quería decir que sabían que este fin de semana Toyota Plan de Ahorro tiene una promo, no, mentira, este, no, ahí es lo que están viendo en pantalla, que yo creo que, porque hay mucha gente que está pensando que entra el Camry de calle, con toda la tecnología del Camry de calle. Obvio, es lo que es, no, es solamente el cascarón, o sea, sería un Dodge con la cáscara del Camry, y quizás lo que va a tener que ver la CTC, que es en el dibujo que se está viendo en pantalla, es trabajar el tema aerodinámico, miren la diferencia del parabrisas con respecto a las líneas de los otros cuatro modelos, lo que es la línea al techo. Yo creo que el trabajo, el trabajo es la parte aerodinámica, después el resto no deja de ser un Dodge o un Torino. Claro, Nico, estamos de acuerdo, está perfecto lo que vos desarrollás en este diseño, se ve claro y se comprende, pero acá los que se asustan, porque van a decir, y va a tener ventaja, se tienen que acordar que por la aerodinamia de la Dodge, sobre todo, en algún momento se empezaron a mover algunas piezas del reglamento para que los cascarones de Dodge, si bien tenían mejor aerodinamia, tuvieran merma en otros aspectos, y así con las distintas marcas, como para equipararlos y lograr la calidad que sí hay que reconocer hoy día, que tiene la categoría. Claro, si se fijan bien en el dibujo, al Falcon le modificaron el ángulo de parabrisas, y entre los cuatro modelos clásicos, el ángulo del parabrisas es prácticamente el mismo en los cuatro. El choque frontal de aire es prácticamente el mismo, el tema es la cola. Claro. Pero comparado con la silueta del techo del Camry, hay un abismo. Mirá, yo lo que creo personalmente que va a suceder, es que en algún momento van a empezar a desarrollar algunas pruebas comparativas, con una carrocería, con otra, ¿no? Siempre partimos de la base de que los autos prácticamente tienen la misma mecánica. Entonces ahí los técnicos de ACTC dirán, bueno, vamos a sacarle algún punto de compresión, vamos a agregarle kilos, en fin, ¿cómo para? Le ponen algún tipo supercaro australiano que son gigantes. Claro, cosa de más o menos dejarlos a todos parejitos y que nadie se queje. Esto obviamente va a dar mucha tela para cortar, Nico, Lucas. Se van a quejar. Que es que no te quepa duda, que no te quepa duda. Sí. Ahora, lo que hace la Paul Position, los comentarios es la carita de un perro, sea la marca que sea. Claro. Imaginate el año que viene lo que va a hacer con el Toyota. Chicos, hasta ahora, el pace car del turismo carretera, ¿ustedes recuerdan qué vehículo era? Hoy por hoy un Corolla. ¿No? Bueno. No, 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 pero hasta hace no mucho tiempo. Un Toyota 86. Era una Cap. Sí, y antes estaba la equipo de Toyota. Claro, bueno. Ayer, ayer, yo vi, lo vi por la calle, al Toyota, que mencionó Lucas recién, con tremendas calcos que decía Pace Car Oficial Asociación Corredores Turismo Carretera. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Toyota no da pasos en falso a nivel marketing. Toyota, cuando pone un pie en una categoría, lo hace simplemente para promocionar sus productos, para vender sus productos y para posicionarse como líder mundial de lo que sería una terminal automotriz que compite en todos los segmentos del automovilismo internacional. Lo hace en las 24 horas de Le Mans, como lo hemos visto, lo hace en el Gran Turismo Sudamericano, lo hace ahora en el Turismo Carretera, lo hizo en nuestro Turismo Nacional también. En fin, los tipos... En Brasil, entró en Brasil también. Por eso, o sea, los tipos tienen una política de marketing y una política publicitaria a nivel global. Sí, están en tu lado. Están metidos en las categorías. Por supuesto. Ahora, sigo insistiendo en algo. A mí me parece una terrible estupidez pensar que Toyota viene a meter un Toyota real, salido de la planta de Toyota, con vaya a saber que adelantos tecnológicos, se imaginan, por ahí, para venir a correr contra nuestros Turismo Carretera. Y no es así. Sí, decime, Lucas. Si les parece, vamos a leer algunos comentarios que me parecen interesantes. Primero, este, aquí que dice Luis Vidart, dice, se trata de autos americanos, es una invasión, pero bueno, como escucho, sí, igual ya es un espectáculo, después dice, no entra un auto no americano, es todo TC2000, ya lo tenemos. Y después, por último, no entienden el sentimiento del TC. Bueno, a ver, el sentimiento del, mirá, yo me quedo con esa frase de acá del amigo Vidart. El sentimiento del TC. ¿Y cuál vendría a ser el sentimiento del TC? Imaginarnos que porque una carrocería se parece a un Ford Falcon, otra a un Torino, otra a una Coupe Dodge, y así, con la Chevy, etcétera. Tenemos un sentimiento por ver correr. Muchachos, a ver, ¿saben a qué me hace acordar esto? Por eso yo había mencionado el comentario que me había hecho este muchacho Lombardo, el amigo Lombardo, que a él le recordaba las carreras de escalero. Y después, yo me quedé pensando, y me fui para atrás en el tiempo, me fui a mi adolescencia, a mi infancia, cuando yo tenía 13 años, teníamos en el barrio un grupo grande de chicos que nos gustaba el automodelismo. Entonces, teníamos nuestros autitos de automodelismo, organizábamos campeonatos y carreras en una pista todos los fines de semana, en la casa de uno de los amigos, y claro, nosotros como hinchas de Chevrolet, teníamos un equipo con carrocerías de los Chevrolet de aquel momento, los Sport Prototipo, etcétera. Luego, estaba el hincha de Torino, que venía con la carrocería de la Liebre 2 de Eduardo Copelo, aquella que si alguno se acuerda, tenía la franjita verde y negra en la trompa, porque tenía la publicidad de Bardal, y así, los distintos muchachos, venían cada uno con la carrocería de la marca de la que eran hinchas, o del auto que les gustaba. Bueno, hacíamos la carrera, ganábamos nosotros, es mirá, ganaron los chivos, que sé yo, que sé cuánto, ganaba algún otro que tenía una carrocería de un Ford, ganó el Ford, usted, bueno, nos cargábamos entre nosotros, qué sé yo, pero la cruda, triste, y única realidad, ¿saben cuál era, chicos? Que todos los autos tenían el mismo motor, japonés aparte, ¿no? Y el mismo chasis, ¿ok? Lo único, único, único que cambiaba era la cáscara. Entonces, trasladando aquel concepto de los autos de Scalectric a lo que es el turismo carretera de hoy, les diría que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿de qué vergüenza estamos hablando acá, como dijeron, vergüenza el TC, no lo miro más? Bueno, en realidad el TC tenía muchas cosas por las cuales era para no mirarlo más. Una de ellas, justamente, es esta, la mentira que surge desde la propia institución, ¿no? que organiza las carreras de turismo carretera, cuando le dice a la gente porque Castellano viene, es el defensor de dos, y el Chevrolet de Canapino y el Ford de Guernes. Mentira, porque Guernes no corre con un Ford, Canapino no corre con un Chevrolet y Castellano no corre con un dos. Como tampoco Santero o Matías Rossi, si vuelve, que parece que sí, va a correr con un Toyota, muchachos. Entonces, no sé a título de qué, nos estamos arrancando la piel, poniendo el grito en el cielo, y diciendo no vamos más a ver turismo carretera. Bueno, qué sé yo. Ahora, lo que yo digo es, quizás esta carrocería nueva que le ponen al turismo carretera, sea el principio de un cambio mucho más grande, que realmente es lo que el TC necesita, un cambio total en cuanto a lo técnico, en cuanto a los autos que se utilizan. Sí, decime, decime Nico, decime. Sí, yo espero que esto sea como una especie de prueba y ensayo, como para a futuro, que cambien todos, pero ahí sí que sea el auto correspondiente, no el cascarón. Porque si no, si no nos quedamos en ese pick-up. Es que si no es más, es lo mismo. Es lo mismo. La Ranger no es una Ranger. Obvio que no. Son todas las mismas, no estás viendo una Hilux, es el cascarón de una Hilux. Bueno, el otro día, mirá, esto lo discutía yo en una pequeña charla, donde uno me dice, sí, pero vos viste al final, porque yo le hice un comentario respecto de lo que a mí me parecía la pick-up Toro de Fiat, ¿no? Y me dice, bueno, pero tan mala no debe ser, porque corre de igual a igual, con la Ranger, la Toyota, viste que está siempre ahí prendida, y yo me quedé mirándolo. Y le digo, perdóname, ¿vos de veras creés que lo que te ponen ahí es una Fiat Toro? No, querido, es la cáscara de la Fiat Toro. Bueno. ¿Entendés, Nico? O sea, mirá el concepto de la gente. Pero es que por algo entran las marcas y no les interesa si la categoría es monomarca. La mayoría del público ve el auto y piensa que es el auto que está comprando en la calle. Y no hay caso, vos lo explicás 300 veces, y dices, ah, mirá como, fíjate, el SuperTC 2000 pasa lo mismo, son cascarones con el motor Horeca, y es exactamente lo mismo. Nico, mirá, yo te digo algo, leer todos los comentarios que en estos últimos dos días estuve leyendo, me retrotrae también a pensar en algo. ¿Por qué muchos de los que comentan esto del TC te dicen, hay que mirar TN porque al final es mucho mejor la categoría? Bueno, ahora yo les cuento a todos ellos lo siguiente. El criterio que están utilizando para cuestionar esto que está sucediendo hoy en el TC no es, digamos, el mismo criterio que aplican para hablar del turismo nacional. ¿A qué me quiero referir? Históricamente, ¿no? Y hasta no hace tantos años atrás, el turismo nacional, ¿sabés lo que era? Carreras entre Fiat y Peugeot. ¿Ok? Durante añares el turismo nacional era Fiat contra Peugeot o Peugeot contra Fiat. Acá hemos tenido alguna vez a Cocho López que nos explicaba la rivalidad. Bueno, en fin. Sin embargo, ¿qué pasó con el turismo nacional? Un día apareció un forcito, después apareció un Chevrolet Corsa, llegó a haber un 4K, hoy está Toyota con el Etios, ¿sí? Bueno, Renault, que en su momento dominó con el Clio la clase más chica, Volkswagen con el Gol. Entonces, ¿por qué de repente aceptamos que en una categoría entren todas las marcas de autos habidas y por haber, no cuestionamos nada y en el turismo carretera hacemos como si fuera el fin del mundo? ¿Cuál es la diferencia? Ahí, Horacio. Sí, decime. Ahí me estás tirando el centro, perfecto, para que repasemos todas las marcas que han estado en el TCA, al menos alguna vez. Ahí ya las vamos a ver en pantalla, que no son las 4 de siempre, o 5 si se quiere, sino bastantes más. Ahí tenemos la lista completa. Empezamos, bueno, obviamente el Chevrolet, Otzmobile, Buick, Cadillac, Pontiac, Opel, Ford, Mercury, Lincoln. Obviamente aquí hay relación. Dos, dos, así se dice. Plymouth, de Soto, Ica, con el máximo exponente que es el Torino. Hudson, esto de Baker, Nash, Perles, se lee así. Después, la pronunciación, se las debo. Este, Ammobile, este, Agassi Mayur, pero, después. Algunas, por ejemplo, que no las conocía. Sí, el de la A, por ejemplo, hablamos de autos de la década del 30, pero... Sí, son marcas desaparecidas, muchas. Claro, pero lo que dice Lucas es muy real, o sea, yo me acuerdo del famoso ratón escandaloso, que era un Renault Gordini, que lo preparaba Orested Berta y lo manejaba el genio de Eduardo Copelo, que cuando debutó le dio un paseo a la Coupecita extraordinario, pero les ganó y les ganó mal. O sea, bueno, se armó en aquellos años un desbande con la llegada del Renault al turismo carretera, porque era un Renault Gordini, a ver, el Renault Gordini preparado, chasis del Renault Gordini, la carrocería del Renault Gordini, y el motor llevado a una cilindrada un poco más alta y los paseó. Y, pero, a ver, discúlpame, es que era obvio que iba a pasar eso. Un auto chiquitito, el autódromo, preparado, a una Coupecita que no aceleraba nada, lo iba a pasear. Lo que pasa es que en esa época todo el concepto de preparar un auto en autódromo no existía. No, para nada. Ahora, llegabas a poner el Gordini en un gran premio en ruta, y bueno, llegaba tres días después. Pero en el auto no era obvio que iba a pasar, pero a nadie se le ocurrió meter un autito así en ese momento. Entonces, cuando apareció ese bichito, se volvió todo loco. Claro, no solo se volvieron locos. Se armó tal escandalete, y le hicieron tanta presión en contra a lo que era la propia ACTC. Yo, con conocimiento de causa, te digo que muchos de los integrantes de ACTC no estaban de acuerdo en que el autito corriera. ¿Entendés? Porque sabían que en un autódromo iban a pasar un papelón. Lo pasaron, y bueno, ¿cuánto duró dos carreras? Lo prohibieron, ¿entendés? Ahora, pero no lo prohibieron porque un Renault Gordini no era la esencia del TC, sino que lo prohibieron porque dejaba en claro que algo moderno, que era mucho más moderno que las cupecitas, obviamente, le pintaba la cara a los autos viejos, ¿entendés? Entonces, se resistían a eso. ¿Cómo se resistieron? En febrero de 1967, cuando debuta el equipo ICA de Torino, en la Vuelta de San Pedro, a la que tuve la suerte de... Estábamos... A ver eso. Y te digo, a unos 15, 20 metros de donde estábamos nosotros, había un camión con acoplado, y arriba del acoplado debía haber como 20, 25 tipos, ¿no? Mirando la carrera desde ahí arriba. ¿Cuándo pasa? No me acuerdo si fue Gradacio o Ternengo. Le tiraron, pero con todo lo que tenían a mano, porque ya venían preparados, le tiraron de a medio ladrillo, porque lo vi yo, no me lo contó nadie, ¿eh? Y te digo una cosa, me acuerdo patente que uno de los ladrillazos le pasó por delante del parabrisas, ¿no? Y el acompañante agachó la cabeza, me acuerdo como si fuera hoy. Y le gritaban, esta porquería no tiene nada que venir a hacer acá. Esto es una... Claro, y eso es lo que generó la confusión después con las fotos de los parabrisas rotos, pensando que fue por lo que tiró la gente. Claro, en realidad, por lo menos donde estaba yo, no le pegaron, no le pegaron. Pero... Claro, hay una foto. Hay una foto. Bronelo explicó por qué se rompieron los parabrisas. Sí. Acá tengo una foto, ya la vamos a ver luego, si hay unas libres, creo, si me equivoco, copelo involucrado, con los vidrios rotos. Pero fue por el marco de vidrio. Exactamente. Ya la vamos a tener. Estaban mal templados los vidrios, algo de eso hubo, creo. Bueno, lo más curioso del ratón escandaloso, del tremendo lío que armó, es que el auto no ganó nada, en realidad. No. Salió tercero en la serie y abandonó la final. Sí, bueno, pero... El despelote que generó la presencia del auto. Sí, o sea, porque los sopapeó, date cuenta, treinta y tantos autos o cuarenta y tantos autos como corrieron, que de repente el bichito este estuviese adelante, bueno, generó una polémica tremenda. Ahora, estamos viendo un Peugeot 504, estamos viendo este que es un Peugeot también, pero hay un 4-4, esa creo que es un 2-4. No sé si era Dora Babio. Ahí está muy chiquita, no se lo veo. Estaba, ¿quién pasó la reunión? Bueno, entonces, yo creo que... Sí, sí. Aquí vamos a hablar de quién estábamos hablando. Al famoso ratón. Bueno, ¿qué pasó con el ratón? La réplica del ratón fue cuando entró el 2.500. También en el circuito chico del autódromo, a los TC pesados, los bailó, pero es por la aceleración y el tipo de auto. Después en ruta no iba a poder hacer nada, pero en autódromo, el 1.500 hizo lo mismo. Bueno, algunos de estos autos, el Peugeot 404, por ejemplo, aparecen en la categoría cuando se había hecho la división de Fórmula A, Fórmula B. Sí, el TCA. El TCA, exacto. Con la santa idea de rebajar la velocidad, por eso desloblaban las clases en el turismo carretera, porque la velocidad en ruta era muchísima, se mataba gente cada fin de semana, era un desastre, lo sabemos todos, ¿no? a pesar de que aún hoy, vos leés que cada tanto alguno, como el querido amigo Gamarra, te dicen, bueno, está bien, aceptemos el cambio, pero por lo menos hagamos una más en ruta. Y a mí se me paran los pocos pelos que me quedan, porque, claro, ¿cómo vamos a volver a correr en ruta? es imposible, chicos, pero bueno, volviendo al tema, yo creo que quizás, quizás, la idea que está viendo la dirigencia del turismo carretera es que en un futuro no muy lejano se venga un cambio de vehículo, se me hace, se me hace que debe venir por ese lado. Ahí tenemos también declaraciones de, por ejemplo, Cristian Ledesma, que hoy por hoy forma parte de la comisión directiva de la ACTC, y tenemos más declaraciones también sobre, por ejemplo, de Jorge Tarnengo, que las ha dado a solo TC en estos días, y ya la vamos a estar repasando. ¿Tenés a mano lo que dijo Cristian, por ejemplo? Justamente, ahí está, que dice, no va a haber cambios en los modelos actuales a corto plazo, en principio solo se incorpora el Toyota Camry, está bueno porque en algún momento hay que empezar a llornarse, como en algún momento existió la transformación del TC y comenzaron los autos que compiten. Bueno, ahora, vamos, vamos a tocar un cachito esto, chicos, fíjate lo que dice el Erespa, ¿no? Alguna vez, alguna vez, ¿qué era el turismo carretera? Los autos de la década del 40, ¿sí? y alguno del 50, eran todas las famosas cupecitas. Un buen día aparece Roilán González, que la vio clarita y dijo, esto algún día se tiene que acabar, yo voy a traer un auto de la misma cilindrada, pero un auto moderno. Fue el famoso Chevitú, ¿no? y de repente empezó a estar en la punta, empezó a estar adelante, obviamente, tenía otras soluciones que lo hacían, digamos, estar siempre peleando y claro, tenía ventaja respecto de las cupecitas. Primero fue el Chevitú, fue el pionero, atrás, luego en el 67 vienen los Torinos. ¿Y qué pasó con toda la gente que iba al PC a ver a las cupecitas? ¿Le prendieron fuego a algún circuito? ¿Dejaron de ir a las carreras? ¿Le hicieron un boicot a la categoría? No. No. Sencillamente, no. Es más, después, el PC... Se eligió un par de Piedras Cupeiro, pero más que eso no. Seguro, seguro, también las dijo él, pero a lo que voy, Nico, es a esto. Incluso, incluso, yo he visto mis primeras carreras en el Autódromo de Buenos Aires, donde de repente se corría la negrita de Rubén Rux, la coloradita de Bordeaux, a las cuales le ponían las famosas gomas Indy para que pudieran doblar porque los torinos prácticamente les sacaban un campo, frenaban mejor, doblaban mejor, aceleraban mejor. Pairetti, que en su momento había modificado la carrocería del Baufer y la convirtió en lo que después fue el famoso Barracuda, también se dio cuenta que no podían seguir corriendo contra autos que eran de una concepción mucho más moderna. ¿Sí? Entonces, ahí es donde salta al famoso trueno naranja. Ahora, frenate ahí, frenate, discúlpame, frenate ahí con el Barracuda. ¿Qué es el Barracuda? Es un Playmobil de Chrysler con motor Chevrolet. Claro, seguro. Y ahí nadie dijo nada en ese momento. Ah, bueno, ahí tenés. ¿Viste? Y sin embargo, del año 67, Lucas tiene por ahí una nota que creo que era de la revista Automundo con un título en negrita arriba de todo que decía exactamente lo mismo que se dice 54 o 55 años después que dice el título están matando al TC. Pasaron cincuenta y tantos años. Bueno, ¿mataron al TC? No. ¿Se murió el TC? No. El TC está más vivo que nunca. Entonces, el hecho de agregar una quinta cáscara, muchachos, honestamente, me parece a mí que no es la muerte de nadie porque no viene, como dije al principio, la fábrica Toyota con un par de autos fabricados por ellos con toda la tecnología a competir contra los engendros que vemos hoy en día en las pistas. No, es el mismo auto con otra cáscara, así de fácil, así de simple y listo, ¿qué tanto problema? ¿Es tan grave todo esto? ¿O tenemos que seguir hablando de la esencia, del folclore? Bueno, si queremos folclore, vayamos a ver el Procar 4000, ¿no? Por ejemplo, o vayamos a ver el Tc Rioplatense, perdón, que ahí sí vos tenés a los autos que esta gente que está en contra de todo esto, ahí, Horacio, tanto defiende, sí, decime. Sí, ahí yo, en mi idea siempre de que el Tc evoluciona algún día, yo creo que como parte el fin de semana, tendría que estar ese Tc evolucionado, luego el Tc pista que sería, no sé, uno GT4, y acompañando, tendría que estar, por ejemplo, si se corre en el Galvez, el Procar 4000, como para la gente, ¿no? Siempre pensé eso, después si es más lejos, otra categoría que tenga autos así. El amigo Juan Costamaña lo dijo clarito varias veces, que el Tc que mucha gente nostálgica quiere conservar, tiene que ser una categoría histórica, o sea, olvídate del Tc pista, porque en definitiva el Tc pista es el mismo auto de turismo carretera con menos potencia, bueno, si querés, sacá el Tc pista del medio y armate la categoría histórica que sería telonera de la principal, o comparta todos los fines de semana de carrera, agregala, en vez del Tc Mouras, bueno, no sé, metela como categoría histórica y ahí pone todos los autos que la gente quiere ver, entonces van a ir a ver esos autos los que tanto los idolatran. Y a la categoría de autos más modernos que también sería turismo carretera, también la va a ir a ver gente nueva, ¿a qué pibe de 20 años hoy le decís venite al Tc, a mirar el Tc? Ah, qué lindo, mira, ¿y este qué auto es? No, mirá, esta es una Coupe Chevy, pero en realidad no, no es una Coupe Chevy, yo te explico, es una estructura tubular que fabrica un señor que no es General Motors y tiene un motor que... Sí. Ayúdenme con el nombre porque no me acuerdo, era un piloto joven, dijo, bueno, lo que pasa me parece bien porque una Chevy, un Falcon ya tanto no se ven en la calle, dijo, es un chico joven, creo que no tiene más de 20 años y le saltaron a yugular. Es verdad, no entiende eso, es verdad, yo salgo en una exposición un Falcon, una Chevy en buen estado no encuentro ya en la calle. Mirá, yo he discutido este tema con mi hijo Matías 22.000 veces y él me decía, no, dejate de Macana, el turismo carretera tiene que ser Ford, Chevrolet, bueno, sí, está bien listo, porque vos naciste viendo la pelea entre Ford y Chevrolet, pero era una pelea de verdad, porque Satriano corría con un Chevrolet de verdad, sí, porque era un motor Chevrolet, sí, y a lo mejor el Gurí Martínez o no sé, algún otro de Ford corría con un Ford de verdad, le digo, pero a ver Matías, no, siempre lo discutíamos con él, a ver Matías, explícame, el auto de hoy de Canapino, ¿qué tiene el Chevrolet? Aparte de la forma de una Chevy, forma hasta por ahí nomás también, ¿no? Y se quedaba mirándome y no me sabía contestar, entonces decía, bueno, entonces decime qué es lo que está defendiendo, a ver, vos decís que Ford y Chevrolet, bueno, fenómeno, ¿dónde hay un Ford en TC hoy día? No hay, ¿y dónde hay un Chevrolet? Tampoco, y un Dodge menos, y un Torino, mucho menos, porque al Torino le sacaron su propio motor hace unos cuantos años. Primero eso, primero que nada, y después, yo iba a decir, ¿no? la gente es hincha de la marca o del modelo en sí, porque digo yo, con un TC evolucionado, digamos que si hay motores que son de las marcas, modelos que son de las marcas, si vemos una pelea de un Camaro y un Mustang, por ejemplo, la pelea Chevrolet Ford está, ¿no? Entonces, no deja, no deja estar de todos estos años. A mí culpame, pero yo prefiero cien mil veces ver que un Camaro, porque es un Chevrolet de verdad, le pueda ganar a un Ford Mustang, porque así yo lo cargo a Nico, que Nico es de la contra, ¿no? O viceversa, él me puede cargar a mí, porque realmente, realmente, un Chevrolet le gana a un Ford, o un Ford le gana a un Chevrolet. Claro. Pero, hoy día, Canapino le ganó a Werner, o Werner le ganó a Canapino, yo no puedo salir a publicar que es grande Chevrolet, otro va a publicar que es grande el Ford, vamos Ford, aguante Ford, ¿de qué Ford estamos hablando, muchachos? Por favor, somos grandes. Ahora, ¿queremos vivir de ilusiones? Bueno, escriban una cartita el 5 de enero a la noche, si vivimos de ilusiones, que por ahí, si se quedan escondidos en un rincón, ven vení por el aire, tres caminos, y les dejan... Me estás dando el pie para un comentario que tenía en la cabeza recién. Dale, a ver. Creo que hay gente adulta mirándonos, así que espero no mandarme ninguna macana, pero cuando descubrí que el señor que venía en Navidad eran los padres, yo seguí la mentira dos años más para aprovechar. Mira. bueno, ¿qué es lo que hace el público que quiere mantener el TSE así? Ya sabés que los autos no son, pero no me lo digas, yo estoy haciendo la vista gorda, yo pienso que estoy viendo un Falcon o una Chevy, eso es lo que no quiere la gente que le digan. Claro, está bien, ahora, perdóname, ¿no? O sea, yo sé a donde vas y entiendo y comparto lo que vos decís, pero yo quisiera que honestamente te lo digo, vos, Nico, vos, Nico, si gana Werner en la próxima carrera de TSE, ¿me vas a mandar un mensaje a mí diciéndome, viste que el Ford es mejor que el Chevrolet? ¿Vos me lo mandarías ese mensaje? No, yo desde el año casi 2000 prácticamente, yo ya a mí me da lo mismo el que gane. No, no, pero más allá de eso, ok. Ah, no, no, ya ser un folclore de la marca, no, para nada, si ya no son los folclores, es que yo no festejo nada. Me lo estás respondiendo, por eso no lo harías, porque vos sabés en el fondo que no es un Ford el que le ganó con Werner al volante a Canapino la carrera, entonces, yo creo que acá estamos haciendo un mundo de algo que realmente no tiene ningún asidero, o sea, yo no sé cuál es el folclore del TC hoy día, o la esencia de tanto y para mí yo siempre yo siempre dije el folclore la esencia es el público me parece por ejemplo ahora que tenemos público en los autódromos por suerte es es ir el miércoles, jueves o algunos por qué no días antes de un miércoles ya ir al autódromo después ahí todo el acampe todo el fin de semana el asado en el autódromo y demás y después si es verlo por tele también este domingo con la zona meso con las pastas ver ahí en familia el TC me parece esa es la esencia yo creo disculpame Lucas a ver el NASCAR corre en óvalo siempre desde que nació hasta ahora y fue cambiando los modelos pero cuál es su esencia el óvalo el rally fue cambiando toda su vida los modelos pero sigue siendo rally hacen los prime los especiales y sigue siendo rally el TC al perder su esencia que era la ruta el público se aferró a los modelos sí muy buena recepción sí sí es eso bueno ahora y por qué no se aferró a los modelos cuando se dejaron de ver las cupecitas y pasaron a verse Chevitú Torinos y porque seguía la ruta supongo seguía siendo el TC mira si algo si algo supo explotar la ACTC de manera brillante fue la pasión de la gente y vos fijate y vos fijate hasta qué punto fue brillante que hasta ha tenido y sigue teniendo relatores el automovilismo que te dicen que fulano ganó con un Ford o mengano ganó con una Coupé Doge o el otro con un Chevrolet cuando todos todos absolutamente todos sabemos que no es así y a mí lo que me sorprende es no me tendría que sorprender tanto es como se prenden muchos pilotos a decir le mando un gran saludo a la hinchada de Chevrolet está bien yo le quiero mandar saludos a mi tía también que tiene que ver si yo no corro con un Chevrolet a ver entendés pero acá es como que hay hay una complicidad silenciosa entre todo el ambiente de esos muchachos para que esto funcione y sea la misma máquina de generar plata que es hoy en día tenemos que vender esto este cuento la lucha la lucha de marcas o la lucha entre modelos que no existe que es ficticia y lo peor de todo es que la gente se la traga ¿entendés? eso es lo que a mí me preocupa que la gente se lo crea que digan todavía hoy no a Toyota en turismo carretera porque Toyota no tiene nada que ver turismo carretera es Chevrolet Ford Torino y Dodge bueno está bien ¿dónde hay un Torino un Dodge es un Chevrolet y un Ford en turismo carretera? ¿dónde? que esto mismo esta misma conversación la hubiésemos tenido a fines de la década del 90 me parece perfecto porque no hubiera tenido nada que ver en aquel momento que autos como los que se usaban el Falcon el Chevy la misma Coupe 2 de repente tuvieran que correr en un mismo circuito con un auto europeo de última generación ¿entendés? entonces sí ahí lo entendería pero desde el momento que no tenemos más ninguno de aquellos cuatro modelos corriendo no veo cuál es la gran tragedia acá estamos hablando muchachos de meter una cáscara más nada más entonces ¿cuál fue el problema? ¿por qué la gente la ilusión? sí pero también yo creo perdón Nico yo creo que sí que sí porque por un momento también se me cruzó por la cabeza sí un Cambry pero de hace 30 años capaz la cosa era distinta el pensamiento porque yo por un momento decía no vaya a ser que metan a un Cambry aquel que sí de fines de los 80 si no me equivoco y he visto he visto no sé si tengo la imagen pero he visto cómo sería agarrar un Cambry de principio de los 90 y ponerle las cargas del TC que haría casi lo mismo que un entre comillas Torino o entre comillas Falco mira ¿podés poner mi cámara Lucas? ahí podemos ahí podemos a ver yo había hecho a ver no sé si está saliendo ahí está ¿se ve algo? ahora sí ahora sí dice el CELIC de los 80 qué bonito qué bonito cuando el año pasado Barrichello probó el Torino ese pintado de Toyota yo dije va a entrar Toyota va a terminar de entrar Toyota al TC y por una de esas cosas se me pasó por la cabeza que capaz que usó a la carrocería vieja entonces es el CELIC el que vino importado en el 80 por eso yo creo que si se hacía eso creo que era un paso malísimo porque es como decir bueno el TC es una categoría retro claro con lo cual me parece pero por demás acertar que sea el Camry entre comillas sí porque si se hacía eso no se se iba a quedar en lo mismo y el TC listo ya está si entraba Peugeot se iba a buscar un 505 y cosas así igual te digo mirá que en todo el fárrago de comentarios que he leído todavía acá tenemos el último el último auto distinto de distinta marca de las cuatro de siempre 504 el año 81 después de esa carrera para siempre las cuatro van muy bien yo te digo la verdad choca ¿no? para el purista del viejo turismo carretera ver doblando en la horquilla a un Peugeot 504 corriendo en TC yo sé que choca pero yo voy voy un poco más allá y me pregunto ¿cuál es la esencia? hablando de esencia ¿no? no ya del turismo carretera sino del automovilismo ¿cuál es la finalidad de las competencias de automovilismo? por ejemplo a mí me parece que tiene que ser lograr probar una serie de elementos que hagan a la mejor performance a la mejor seguridad en un vehículo y después aplicarlas a los autos de calle ¿sí? de hecho hay muchos componentes de autos de competición sobre todo de la década del 90 del principio del 2000 2010 que después terminaron utilizándose en autos de calle y además de eso es la búsqueda de ir cada vez más rápido con un auto que doble más rápido que acelere más rápido que tenga mayor velocidad o sea una mejor performance ¿verdad? si esto es así yo no sé por qué nos queremos aferrar a conceptos ya perimidos en todo el mundo en cuanto a diseño de motores estructura de autos algún aspecto técnico como muchas veces lo hablábamos con Juan acá lo de la caja puente ¿por qué los TC de hoy todavía tienen un cardán o un cardán son digamos con el peligro que a veces representa eso bueno es que son conceptos perimidos ¿entendés? no cabe no cabe tener la cabeza tan cerrada muchachos creyendo que el verdadero propósito de una categoría es recrear o utilizar autos que se dejaron de fabricar hace medio siglo medio siglo a ver no estamos diciendo bueno son autos que no se usan desde hace tres cuatro años no 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 medio siglo al contrario el automovilismo tiene que ser un avance y una evolución permanente en pos de mayor velocidad de mayor seguridad en fin de una performance superior porque si no ¿qué sentido tiene? ¿para qué competir? ¿para decir yo manejo mejor que vos? no es un conjunto de cosas Horacio acá siguiendo con las declaraciones acá Facundo Orduzo también en campeones decía hay que evolucionar lo veo bien costará al principio acostumbrarse a cambio pero la evolución es necesaria luego tenemos la declaración de Tito Besone que dice resultará un aporte fundamental por lo que representa la marca entonces tiene muchos seguidores por sus autos y por las picadas me parece una excelente idea luego aquí de las declaraciones más importantes que dice que se va a sumar una nueva hinchada aquí habla un estoy hablando de mí un hincha de Toyota pero desde hace rato no es desde ayer con lo cual no se vengan a sumar ahora al tren dice Traverso se va a sumar una nueva hinchada y vamos a disfrutar del automovilismo que nos gusta a todos solamente Camry será un auto competitivo es positivo para el TC y el automovilismo argentino es difícil que algunos no entiendan lo que sucede en el TC pero esta decisión es muy importante porque después de Toyota vendrán más marcas pero para detenete un poquito acá porque dice que el Camry es como que va a marcar una evolución en el turismo carretera porque dice eso si no es un Camry bueno pero a ver vamos al concepto de y capaz mañana yo me quedo con lo último mira que fue muy criticado estos dos últimos días el flaco Traverso por estas palabras yo siempre digo todos estos años siempre leí igual Traverso perdón si no iba a decir todos estos años leí Traverso tiene que ser presidente de la CTC y bueno aquí tienen a quien quieren de presidente ¿no? apoyando hay muchos que ya no lo hay muchos que ya no lo quieren después de después de haber dicho esto te lo puedo asegurar ¿qué decías Nico vos? que Traverso al principio me acuerdo él estaba colgado cuando recién se retira el TC de la idea esa de hay que volver a la caja en H angostar neumáticos pero desde hace unos años ya Traverso cambió de idea y contrariamente a lo que piensan muchos que porque él tiene un contrato ahora con Toyota yo lo vengo leyendo ya antes de estar ligado a Toyota él viene pidiendo la modernización de los autos sí lo que pasa que mucha gente de la que comenta en los grupos se quedó con aquellas viejas palabras del flaco porque aún hoy si vos repasas los comentarios de los posteos de ayer o de hoy mismo vas a ver que más de uno dice y hay que sacarle cargas a los autos y hay que angostar las gomas y hasta está el que te dice que hay que volver a la caja en H bueno y la gente que dice que por esto por traer a Toyota que renuncie Masacane y yo les pregunto y si el que viene atrás de Masacane llama a Toyota llama a Honda a Mitsubishi y a todo lo demás ¿qué hacemos? ¿querés que te diga una cosa? ¿querés que te diga una cosa? y eso no contestan cuando le digo eso no contestan es que no te pueden contestar porque no tienen argumentos a ver yo no me creo superior a nadie por pensar de la forma en que pienso ni dejo de respetar lo que piensan los demás pero acordate de lo que dije hace un rato respecto de la evolución de cualquier categoría de automovilismo ¿entendés? el NASCAR no está usando las carrocerías de los Playmobil de los Oldsmobile de los Impala de los Ford Galaxy de la década del 50 no el NASCAR va evolucionando permanentemente ¿entendés? porque entiende entiende su dirigencia que el automovilismo es evolución y además sobre eso hay una imagen aquí a ver si ya la vamos a tener seguimos bueno por eso ¿por qué de repente en Fórmula 1 no utilizan las carrocerías del auto de Fangio o de Villoresi el año que viene vamos a tener nuevos ¿cómo? el año que viene se renueva la Fórmula 1 bueno es que el mundo se renueva muchachos todo evoluciona todo evoluciona y ¿sabés qué es lo que a mí a veces me hace un poco de cosquilla cuando leo ciertos comentarios? acá hablamos de folclore de tradición me dicen sí porque eran los autos que manejaban nuestros abuelos ah pero cuando te vas a Europa en avión no te vas en un biplano te subís a un Airbus de última generación ok cuando vas a cruzar el río de la plata no te vas en una canoa de madera con una vela triangular hecha con una sábana te vas en el buquebus entonces no seas tan hipócrita de hablarme de la tradición de los abuelos porque con ese criterio en vez de estar haciendo autopistas muchachos tenemos que estar haciendo caminos de tierra para los carros con caballos ok mi abuelo materno era carrero laburaba con un carro a caballo cargaba cosas en el carro las llevaba en fin yo extraño el teléfono gris dentel con discado claro por qué no usas un teléfono con el disco para marcar por qué tenés un celular de última generación para que te vean cuando le deciste quiero a una mina entonces no seamos hipócritas viejo pero claro me gusta la tradición me gusta el folclor pero tengo todo lo de última generación en casa no tenés una radio a válvulas no tenés un televisor con un elevador te acordás el elevador de tensión bueno ahora tenés una pantalla plana claro por qué querés tener todo lo último y después estás pretendiendo que una categoría de automovilismo no evolucione o no mejore hasta se quedaban de los pontones acá fíjate el gráfico que subió Lucas en el margen inferior derecho que está el primer NASCAR es una cupecita igual a la que corría acá en TC o sea nacieron las dos nacieron las dos iguales y fíjate todas las modificaciones de modelos que pasaron durante todos estos años en el NASCAR pero por supuesto por qué porque los tipos entendieron que el mundo avanza el mundo evoluciona ¿sí? y no estamos ahora pretendiendo que la NASA mande una carabela de Colón para llegar a Marte no tiene que mandar una nave espacial que tenga la capacidad de ir a 100.000 kilómetros por hora ¿entendés? y bueno entonces no jodamos ¿viste? yo me río cuando hablan del folclore muchachos qué sé yo y te hablan del folclore pero después no te escuchan a los chalchaleros escuchan otra música bueno entonces no seamos tan hipócritas tampoco o hablan del folclore y meten el asado en el medio vos podés seguir comiendo un asado mirando autos nuevos no sé qué tiene que ver el asado claro escúchame si viene si viene alguna vez la fórmula 1 y yo puedo estar en el autódromo allá en el césped y preparando unos chinchulines y si me dejan lo preparo ¿qué tiene que ver? o si no hay TC no hay asado ¿cómo es esto? no por eso te digo Nico Lucas la verdad chicos aquí tenemos Horacio si me permitís una imagen y también Nico si me permite una imagen que justamente la hizo el año pasado comparando la evolución del Falcon en nuestro país Estados Unidos y Australia justamente con NASCAR los supercars qué polémico que soy siempre haciendo esas cosas ahí lo no no todos sos polémicos sos realista en todo el caso claro sos realista lo polémico será la la realidad ¿no? bueno ahí la teníamos mira vos fíjate los tres en el año 62 los corrían el mismo modelo de auto en los tres países y acá nos quedamos en el mismo modelo todos los demás siguieron avanzando claro como si por ejemplo en Estados Unidos o en Australia los abuelos de los que hoy van a la carrera a mirarla no hubieran manejado aquellos autos los manejaron el Falcon que puse el que puse en el 62 en Estados Unidos fue una división light que hubo de NASCAR muy poco tiempo que no funcionó con motores seis en línea y se corría el Falcon el que acá fue el Valiant con motores con el mismo motor de acá el Sland 6 y el ¿puede ser Corver el Chevrolet? el Chevrolet Corver sí bueno corrían esos tres modelos pero no funcionó esa foto es de ese Falcon de NASCAR que corrió muy poquito tiempo mirá yo ya estoy de vuelta en la vida en cuanto a que pasaron muchos años desde que nací a eso me estoy refiriendo ¿no? ya estoy viejo pero mi papá por allá por noviembre del año 70 sacó de una concesionaria Chevrolet un Chevrolet cero kilómetros ¿no? y yo guardo maravillosos recuerdos de aquel auto porque fue el primer auto con el cual pude andar por ruta fui a un montón de lugares viajé me hacía me hacía el Carlos Pairetti en las calles de arena en Santa Teresita ¿entendés? y sin embargo y sin embargo hoy si yo pudiera tener un Chevrolet igual lo tendría como auto clásico por el amor que me inspira por los recuerdos que me inspira pero no podría decir que es el mejor auto del mundo y que tiene que ser el auto que todo el mundo tiene que tener porque comprendo que pasaron 50 años muchachos y hoy día hay vehículos que frenan en la mitad de distancia de lo que frenaba aquel Chevrolet ¿sí? que pueden doblar a 140 kilómetros por hora sin moverse y no como el Chevrolet aquel que si doblabas a 80 ya tenías que estar pensando en dónde ibas a terminar enroscado en cuál alambrado ¿entendés? a lo que voy con un consumo de combustible que hoy sería imposible afrontar ¿por qué? porque pasó el tiempo evolucionó todo entonces sí qué lindo que era el Chevrolet 400 me encantaría yo quisiera tener en el garage de casa un Nova con un motor B8 y estaría chocho de la vida mirándolo poniéndolo en marcha escuchando el ruido salir a dar una vueltita pero si yo me tengo que ir con L a Jujuy yo no sé si me voy con el Nova yo me voy con un auto más seguro más moderno ¿entendés? a eso quiero claro dime sí fijate que vos los habrás visto muchos memes en redes sociales donde se ven accidentes de auto y y se no me sale la palabra es como que están contentos cuando ven que el clásico resistió y el auto moderno está hecho está hecho chatarra lo que no saben esas personas que en el auto moderno probablemente la persona salió viva porque están hechos para deformarse mientras que un Falcon un Chevrolet 400 sí capaz que sale mejor parado de un accidente pero vos adentro rebotaste mirá sí totalmente de acuerdo pero bueno o sea hay también mucho de de una creencia de que el auto antiguo el auto clásico digamos la Coupe Chevy el Ford Falcon la misma Coupe 2 eran autos mucho más resistentes que los actuales que son puras cáscaras de plástico lo que se dice en parte sí tienen razón obviamente no vas a comparar la estructura de una Coupe Chevy la estructura de un Falcon los guardabarros que tenían ok que eran chapa pero chapa de verdad hoy una picape con la puerta de un Falcon haces cuatro autos de ahora claro es otro concepto es otra cosa es otra dureza y aparte hay una realidad que eso sí lo admito y lo sostengo vos a un Falcon porque tenía un motor con un bloc de hierro fundido te digo un Falcon como te podía decir un Chevrolet el Valiant vos lo podías hacer funcionar con la junta soplada en cinco cilindros y el auto iba a andar siempre era muy raro que se rompieran ya se rompían porque el dueño era un mal nacido que no le hacía absolutamente nada pero en realidad eran indestructibles en cuanto a lo que vos ves en los autos de hoy hoy un motorcito de un Toyota Etios de cualquier Renault de cualquier Peugeot tiene una tapa de aluminio una tapa de cilindro de aluminio que tiene no llega a un centímetro de espesor en el mejor de los casos ponele que tenga uno y medio y que a la segunda o tercera vez que se te pasó un poco de temperatura chao se te rompió ¿entendés? bueno eso con aquellos autos no sucedía entonces sí yo reconozco que se hacían con otro material mucho más robustos mucho más duraderos pero el concepto también de fabricación de autos hoy en el mundo ha cambiado al haber evolucionado tanto la sociedad de muchos países hace que las terminales te hagan un auto que bueno se te ponga viejo rápido para obligarte a comprar el nuevo modelo también es lo mismo con una heladera con un televisor exacto ¿entendés? la Siam te sigue andando la Siam de Bochita bueno yo tuve una más de 40 años funcionando y después de haberla rescatado que estaba tirada en un patio la mandé pintar ¿sí? la hice probar y me animaría a decirte que todavía todavía hoy estaría funcionando después la regalé pero hoy una heladera vos la la compraste y con suerte llegó a la fecha de vencimiento de la garantía sin romperse con suerte después usted rompe como se rompe todo porque cambió el método de fabricación pero bueno creo que yo al menos me fui un poco por las razas sí, sí nos salimos de Lucas terminamos vendiendo heladeras y no hablando de esto ya termina siendo polémica en el bar nostálgico en algún bar de porteño bueno para eso es un café esto claro aquí traverso retomando porque después esto vendrá más marcas acá la pregunta vendrán otras marcas y nos ponemos a ver lo que es el segmento al que forma parte Toyota Camry y como bien nos acercaba nuestro amigo Daro Gloa Chevrolet tendría al Malibu si no me equivoco en producción actualmente luego otros autos que forman parte de este segmento Audi A6 BMW Serie 5 Honda Accord que por ejemplo este ya tiene producción nacional digamos que el otro día lo estuvo subiendo a uno el presidente de la nación también Hyundai 40 Nacés Benz Clase Opel Insignia Toyota Bellísimo 508 Volkswagen Passat y el Volvo S9 que podrían también porque no si vamos a basarnos en lo que es un Toyota Camry pero es que más tarde o más temprano va a pasar va a tener que suceder entendés y te doy una razón te doy una razón que aunque mal que me pese es una razón valedera toda la gente que gritaba cuando pasaba Pairetti por la recta o Carmelo Galvato o los Emiliosi o Bordeu o Eduardo Casá ha ido desapareciendo del mundo o sea el tiempo pasa nos ponemos muy viejitos y nos vamos a morir entonces alguien muy lúcido debe haber dicho muchachos toda la gente que deliraba con estos coches está de a poco desapareciendo entonces tenemos que buscar algo que permita que vuelva dentro de 20 años siga habiendo 40.000 tipos en un autódromo entonces les tenemos que dar a esos 40.000 tipos que dentro de 20 años van a tener que estar en el autódromo les tenemos que dar algo que ellos hayan mamado que conozcan que les guste y que lo vean como la verdadera esencia del automovilismo entonces por eso también se va a venir un cambio generacional en cuanto a los vehículos ¿eh? acordar el que quiere ver el auto viejo no pidas una categoría porque los que están corriendo ahora siguen siendo las cáscaras yo estoy con un grupo de gente que tiene réplicas o autos clásicos restaurados ahora con la pandemia se detuvo todo pero hasta antes del 2020 había reuniones en autódromos se anunciaba por redes sociales era gratis la entrada solamente tenías que llevar un alimento no percedero y venían tres gatos locos a ver si lo sé me consta tengo un amigo que participa en los eventos de autos clásicos ¿entendés? con un lanzo hay uno hay uno exclusivo del TC actualmente se llama Glorias del TC antes eran Leyendas del TC es el que fuiste vos creo claro el último que tuvimos fue en pandemia entonces era sin público en el autódromo pero vos te vivías están las réplicas de Martínez Boero que están hechas son clones más que réplicas porque lo hizo la misma gente que había hecho el Falcon original de Martínez Boero está el Falcon West de Traverso hay un Chevitú está el Dodge de Mouras que está hecho con partes originales del Dodge de Mouras así que es una especie de media réplica original está hecho en un estado impecable mucho mejor que el que está en el Museo de Mazacanes de La Plata y sin embargo no va gente la última vez que hubo gente fue en Tandil ahí sí que fue el aniversario del Automotoclub de Tandil y se llenó de gente que vino a ver los autos dar vuelta por lo que había sido el semipermanente de Tandil pero cuando se han hecho eventos realmente yo toda la gente que veo en las redes sociales pidiendo junten a los autos viejos a dar vuelta sí, ya se hace pero bueno es cierto aquí esto lo si vos querés ver un TC original están estas reuniones y yo prefiero estas reuniones yo no quiero ver un cascarón de techo de Falcon con jaula ACTC yo prefiero juntarme y ver de verdad un auto original de TC por eso yo te hablaba del TC regional te hablaba del Procar 4000 porque ahí los vas a ver girando en una pista y eso sí que son los autos que mucha gente todavía se cree que corren en TC y sin embargo no van a verlos y sin embargo no los van a ver por eso te digo hay cosas que a mí me llaman la atención y no las entiendo cuando te decía que hablamos de lo de la tradición del folclor de la esencia y después queremos tener todo lo de última generación en la mano por eso te digo que hay cosas que a veces son difíciles de entender sí, decime Lucas aquí esto que hablábamos hoy más temprano y lo que decía Jorge Ternego de esta noticia del Cambri a la revista Solo TC sobre cuando apareció el Torino en la vuelta de San Pedro dice al principio va a generar rechazo por el Cambri como nos pasó a nosotros la reacción de la gente es lógica pero todo tiene que ir evolucionando para colmo hace muchos años que están las cuatro marcas bueno justamente siendo precisos 40 años para colmo justamente y es entendible que la llegada de una nueva genera rechazo pero ya se van a acostumbrar a lo mejor da lugar para que el día de mañana las otras marcas se puedan ir transformando la gente joven que sigue el TC no vio nunca un foro o al menos no es tan común verlos por la calle la clave será trabajar en un reglamento parejo pero no creo que pase lo que ocurrió con Torino que arrasó con todo eso que pasó con Torino no va a pasar nunca más claro lo que pasa que primero antes que nada te digo ese hombre el de la foto Jorge Termango era un tremendo piloto pero tremendo piloto se bajaba del Torino acá es lo que contabas lo sentabas en un Fórmula 1 mecánica nacional de aquellos años que venían con los motores de 6 cilindros chasis de fórmula bastante bien logrados muchas veces copiados de modelos europeos pero no sabés cómo andaba este tipo un fenómeno bueno pero qué pasó por qué no va a volver a suceder más lo de los Torinos por qué te lo dice porque en realidad la llegada del Torino los tomó desprevenidos a aquellos viejos jerarcas del turismo carretera los tomó desprevenidos tenían serias dudas de lo que podía ser el funcionamiento del auto entonces dijeron ah quiere venir ICA con el Torino bueno que venga porque se va a desarmar todo este salta a dos lomos de burro y se parte al medio lo que no calculaban era que detrás del Torino que ya venía bien nacido el Torino había un tipo que era un genio por este Berta ¿entendés? entonces bueno cuando aparecieron los Torinos chao se acabó todo arrasaron con todo lo que había y fijate que Ford que tenía de alguna manera o quería tener el predominio de ventas en la Argentina quería imponer al Falcon a como diera lugar y te lo digo con conocimiento de causa yo tuve un familiar que trabajó en Ford Motor y cuando yo era joven me contaba las políticas de marketing de la compañía ¿no? que muchas veces iban a negociar con la CTC para verse favorecidos en un reglamento esto es tan real como que el Falcon fue un gran auto en su momento eso no se discute pero bueno ¿qué te quiero decir? que el Torino les pasó por arriba y Ford en la desesperación de ver que una marca nueva aparecía como muy superior logró que le permitieran correr otra vez con el V8 los famosos Falcon Angostados de Carmelo Galvato que después corrió Carlos Reutemann también con uno y sin embargo no había con qué darles no había con qué darles a los Torinos ¿entendés? ¿cuándo empiezan a perder protagonismo los Torinos? cuando Pairetti aparece con el Trueno Naranja Carlos Marinkovic con el Chevy 3 y así algunos otros autos más o sea el Torino obligó al turismo carretera a una evolución a una evolución que era imprescindible porque venía estancado de dañares que es más o menos lo que está pasando ahora entonces Ford sí decime sí Ford había hecho al que sería el padre del Trueno Naranja que era el prototipo claro con Horacio Horacio Steven lo hizo claro y Pedro Campo Pedro Campo qué diseñador Pedrito Campo y el auto no era malo lo que pasa que tuvo mala suerte le salió muy mal las pruebas y lamentablemente con dos fallecimientos seguidos Ford retiró el auto pero fíjate que la respuesta de Ford al Torino era un prototipo claro porque después se volcó al Falco Arangostado y después Pronelo hizo los Guaira y el Halcón sí pero que había un problema con los motores que Pronelo después contó que no aguantaban porque Ford los mandaba tipo cómo decirlo así en serie una máquina de hacer churros y no eran confiables mirá yo me acuerdo que le sacaron en la época de Pronelo al viejo motor Ford F100 que era el V8 que usaba Ford le sacaron 354 caballos una barbaridad vos lo veías o lo escuchabas más que verlo por la recta del fondo del autódromo cuando estaba la vieja Curvas Cari ¿no? se te paraban los pelos el ruido que hacía era una cosa maravillosa como sonaba bueno el mismo Chevitú enseguida se empezó a actualizar con la aparición del Torino igual quedó corto el Chevitú por eso Froilán en su momento decide dejarlo de lado y manda a construir lo que después fue el famoso Chevitú lo que pasa que habría que explicarle a la gente a ver si uno logra hacerse la idea el Torino debuta ahí colado entre cupecitas y el Chevitú y algún Falcon oficial estándar casi debuta que es en febrero ¿no? San Pedro del 67 26 de febrero de 1967 bueno cinco meses después ya había prototipos la evolución que hubo ese año no tiene comparación por eso te digo la carrera de desarrollo que se generó en meses nada más para mitad de año las liebres el prototipo Ford fue impresionante claro que sí y se cambió de autos a una velocidad tal que yo no yo no lo podía creer por eso te contaba antes yo vi me tocó ver en el mismo en la misma largada al Trueno Naranja a alguna liebre Torinos Cuatro Puertas la coloradita de Bordeaux la negrita de Rubén Rubén hay una foto a color hay una foto a color hermosa que es de de un señor amigo mío Raúl Cu que son famosas sus fotos que están por todos lados y están es la largada de la primer de la carrera que debuta el prototipo Ford que después se la pegan todos en la largada y es increíble el zoológico de modelos completamente distinto que hay yo estuve en esa carrera yo estuve en esa carrera no sé si tendrás Lucas a mano esa foto o te estoy te estoy complicando la vida posiblemente me estoy complicando pero estamos acá con historia que sea a mano que es la gran es una foto Lucas es una foto que vos ya has publicado alguna vez la que te dice puede ser cualquier pero te digo una cosa Nico te digo una cosa fijate que estaban los resabios de las últimas cupecitas los principios de algunos prototipos y los autos del medio como el Torino la Coupé Torino común digamos a veces con forma de liebre 1 con la trompita baja o directamente el Torino con la trompa común como el que corría Manzano por ejemplo estaban todos mezclados y si vos en esa foto que vos decís mirás a la derecha de la foto te vas a dar cuenta de algo que el autódromo reventaba de gente que contra el alambrado había como 5 o 6 filas de gente porque no era una fila de gente agarrada al alambrado mirando sino que detrás de los que estaban agarrados al alambrado había 5 filas de personas más de tanta gente que había en el autódromo ¿verdad? entonces yo me pregunto ¿por qué no se murió el TC en aquellos años cuando apareció el Torino empezaron a relegar a las cupecitas tras cartón aparecen los primeros turismo carretera que después se transformaron en esport prototipos o sea hubo varios cambios en los autos que se usaban y el TC no se murió al contrario no para nada estaba más fuerte que nunca bueno entonces ¿por qué se va a tener que morir ahora? porque ponemos una cáscara de un Toyota muchachos no jodamos pero bueno yo hubiera querido si si Lucas anda por ahí ando por acá sí anda por ahí ¿en el contraste de la carrera? no aún no pero la que te dice la que te dice Nico es el 16 del 7 del 67 en la segunda fila de esa largada creo que está la negrita de Rubén Ruf justamente si estamos hablando de la misma foto pero estoy seguro que mirando la foto acá está el cuadrado de Peduzzi el Chevitú el prototipo Ford los Torino Oficiales el tractor de Casá el Mustang de Cavalén hablando del prototipo Ford vos sabés cuál era el problema que tenía ¿no? eran los tanques ¿no? claro los tanques de combustible que estaban hacían como como de laterales de la carrocería como si fueran las puertas bueno hacé de cuenta que las puertas eran los tanques de nafta no eran las puertas las tanques de nafta sino que el tanque de nafta tenía una forma que acompañaba una parte de la puerta y estaban a los costados del auto cualquier golpe lateral pum ¿viste? bueno y fue lo que pasó yo tuve la desgracia de ver el accidente de Oscar Cavalén en el circuito de Somisas y de Rusia Argentina en San Nicolás ¿cuándo lo estaba probando? yo estaba a 150 metros ponele del lugar y te digo que fue una desgracia lo que le pasó porque a ver se corría de una manera en la Argentina tan a la que te criaste ¿no? todo atado con alambre todo mal organizado todo mal hecho allí sobre la recta aquella había varias fábricas y había una fábrica que se llamaba Grefar era la abreviatura de algo no sé Grefar bueno de la fábrica Grefar cuando está saliendo Cavalén de la de la última curva digamos y en cara a la recta donde está esta fábrica sale un camión de la fábrica bien encontraste la foto bien ahí está la foto no era esta la que yo decía pero no importa hay más hay más despreocupense hay una que está tomada desde la terraza de boxes de esa es la que hablaba yo pero bueno fijate si ves alguna otra pero si no tenés lo que está ahí tenés un torino convencional sí el chevitú modificado está el prototipo fuera allá el cuadrado sí bueno ahí tenés fijate se murió el TC por todos los cambios que se vinieron en ese momento fijate la cantidad la diferencia entre los autos ¿no? y no se murió el TC bueno y mirá como revienta la terraza de boxes claro escúchame pero todo el autódromo reventaba es más es más te cuento otra anécdota el día ganó la la rafa ¿no? no me acuerdo puede ser puede ser puede ser a ver ya te digo pero no me acuerdo no me acuerdo sí ganó la la rafa sí ganó bien bueno cuando sucedía esto en el autódromo ¿sabes a qué hora tenías que llegar? entre las seis y las seis y media de la mañana porque si no terminaba no entraba no entraba sí pero la terminabas viendo en la tercera o cuarta fila contra el alambrado olvidate de subirte olvidate de subirte a una tribuna olvidate y en los boxes pasaba lo que ves en la foto eran mil y pico de personas que se subían a la terraza y bueno te tenías que parar donde pudieras para poder mirar la recta principal y verlos pasar o mirar la parte de atrás que era muy lindo viste porque no estaba la S de Ascari en aquellos años Ascari era una curva una curva de un radio muy abierto que se tomaba a fondo y que te cambiaba un poco te cortaba lo que era la recta del fondo que era larguísima ¿no? bueno y los tipos la tomaban otra foto de esa carrera y viene la gente bueno ahí está fíjate contra el alambrado fíjate lo que es contra el alambrado si pudieras en algún momento ampliarla es la gente en el lado interno de la curva bueno sí otra locura otra locura pero bueno esa foto creo que la subió alguien que yo conozco ¿ah sí? sí me parece que sí puede ser puede ser ¿quién les habla? sí ¿no? sí puede ser me suena quizás la serie que gana el prototipo Ford sí este era Tilio Viale claro sí después vienen los Torino oficiales con dos trompas distintas sí la liebre la liebre la liebre por la cuerda a pesar que es blanco y negro se la veía detrás sí está el cuadrado el chevitú ahí mirá dónde viene viene la cupecita de Rienzi haciendo la curva creo que es Rienzi si no me equivoco Ángel Rienzi y tapadito aparece el Mustang de Cabalén allá atrás encarando la curva recién en lo que sería el último frenaje antes de doblar por decir algo sí sí bueno ahí tenés el Mustang de Cabalén ya corrió un Mustang en TC y claro no se lo digas a la gente que les rompes la teoría bueno y allá está o sea yo no lo dibujé está en la foto pero ¿sabés lo que te dicen? y por algo no duró ¿entendés? pero yo le digo a los que piensan eso por qué no duró el Mustang en el turismo carretera porque a la compañía no le interesaba que un Mustang estuviera adelante a la compañía Ford Motor lo que le interesaba era que el Falcon estuviera adelante por una sencilla razón el Falcon se fabricaba acá y se vendía acá el Mustang no entonces los tipos querían que ganara el Falcon para venderlo simplemente eso ¿entendés? igual el Mustang había sido traído con un régimen de importación y había que devolverlo creo de eso no me acuerdo pero Cabalén lo trajo porque quería ganar el tipo quería ganar quería correr con lo mejor y ganar obviamente llegó a ganar una carrera bueno pero me refiero a Ford no le interesaba que siguiera ganando el Mustang tampoco a Ford le interesaba Ford quería que ganara el Falcon eso te lo digo porque lo sé pero bueno no importa y si era el auto que quería vender la marca Ford es muy parecido en esa época a lo que ahora es Toyota es lo que te iba a decir es como Toyota hoy día ¿por qué te pone al Camry en turismo carretera? porque quiere ver que la cáscara del Camry sea mejor que la cáscara de una Kupechevi no porque lo quieren vender no y ni siquiera y ni siquiera quieren vender Camry porque con la realidad de nuestro país más que no 100 por año no van a vender no pero yo les digo esto pero ganó Toyota es eso claro además yo les digo sumando a esto del Camry muchos también después tiran que en el interior se ve más por los autos de siempre el TC digamos la Chevy el Falcon etc ahora ya no puedo recuperar el archivo pero recuerdo si una foto de en mi ciudad Montecasero un Falcon y al lado los Camry eso te iba a preguntar ¿cuántos Falcon y Chevy quedan en Montecasero? yo creo que en buen estado en buen estado como mucho y capaz estoy exagerando 5 Chevy nunca vi una bueno lo cual tira abajo un poco la teoría aquella de que nosotros queremos en el TC de los autos que vemos por la calle como decían tantas veces ¿no? después si vamos a una GTX este nunca vi Polara puede ser pero GTX no y bueno Torino hay dos hay dos y si nos quedó con tres pero estos tres que estoy diciendo uno está en buen estado mira yo creo que el tema pasa mucho por la nostalgia de la gente por la ilusión como lo decía bien Nico más temprano pero desgraciadamente ni la nostalgia ni la ilusión son las que llevan a la humanidad hacia adelante lo que lleva a la humanidad hacia adelante es la tecnología que en el TC no hay tanta como mucha gente piensa porque te dicen hay que eliminar la tecnología del TC bueno yo quisiera si hay algo que no es tecnológico es el TC desde luego desde ya decime que tiene de tecnológico un turismo carretera nada porque unas pantallitas que reemplacen a un velocímetro eso no cuenta con la tecnología que dicen no creo que no creo que te ayude mucho la pantallita que reemplaza al velocímetro cumple la misma función no te va a ayudar en nada bueno por eso más que saber a qué velocidad vas por supuesto por eso yo tomo con pinzas esta llegada de Toyota y espero que sea un primer paso para veamos más adelante si que sean los autos originales porque si va a ser solamente llegada de cáscaras estamos en la misma no no pero mira yo honestamente no he hablado con nadie de de ACTC pero honestamente estoy pensando que ellos ahora están mirando más allá cosa que no hicieron en los últimos yo creo que por los que leo como que se está abriendo un poco claro es eso están abiertos a la evolución definitiva me parece perdóname Lucas perdóname que te interrumpa quiero decir algo para que no se me escape quizá va a sonar mal lo que digo pero me hago cargo como siempre me hice cargo en este micrófono de todo lo que yo dije la asociación de corredores de turismo carretera se ha convertido en una gran empresa ya dejó de ser una asociación de pilotos ok porque los que dirigen la categoría no son prácticamente pilotos en actividad te diría que los dos o tres que figuran en la comisión directiva poco y nada pueden tener de poder de decisión eso te lo digo yo entonces la ACTC como buena empresa que es está mirando la continuidad del negocio ¿sí? la continuidad del negocio ¿qué significa? que el producto se pueda seguir vendiendo y que la empresa siga teniendo ganancias para eso te tenés que modernizar te tenés que ayornar a la época en que vivís y ellos están viendo como dijimos antes que hay un 80% de de público que ellos no están pudiendo captar que es el público joven los pibes de 18 15 20 25 años porque esos pibes difícilmente van a estar sentados en una Chevy en una GTX en un Torino ¿entendés? o en un Falcon Spring esos pibes más bien están sentados en BMW en Toyota en Renault ¿cómo? ojalá un BMW bueno pero por eso te digo para la gente joven para las generaciones nuevas el auto bueno el auto lindo no es la Cupchevi no es el Torino no es el Falcon ni es la Cupche 2 es el BMW es el Toyota es el Renault ¿entendés? es el Golf de Volkswagen el Vento ponele bueno en fin todos los autos que ellos los ven hoy como superiores y a CTC de alguna manera siempre pensando en la continuidad del negocio de la empresa es la idea de ellos es captar a las generaciones que vienen ¿y cómo las van a captar? ¿con un cascarón con forma de Chevy? no viejo no y ellos lo saben lo están viendo porque tienen asesores tienen asesores de marketing también y les dicen mirá vos tenés que apuntar a esto a esto a esto y por más que los cuatro viejos que todavía están ahí se miren y digan este está loco en función del negocio saben que los asesores tienen razón aparte yo digo sería creo yo en 10-15 años bastante muy chocante ver a estos simil Falcon por ejemplo con un motor eléctrico si es que llegan en alguna oportunidad ¿no? bueno mirá llegar van a llegar y te explico por qué porque ya dentro de muy pocos años en muchos países del mundo hidrógeno tal vez los motores que ahora están apareciendo los combustibles sintéticos que parecen la salvación si hay que ver pero bueno yo creo que a la larga el mundo se va a tener que mover a energía solar o alguna clase de energía renovable ¿entendés? hay que terminar con la energía no renovable porque el planeta se agota se contamina sí decime mirá hago un paralelismo ahora que traen lo del auto eléctrico no sé si han visto también comentarios de la gente con respecto a los autos eléctricos a mí a ver a mí me duele la aparición del auto eléctrico porque es una licuadora con ruedas el sonido hasta ahí estoy con vos pero convengamos que el progreso no se puede evitar es como que yo quiera seguir andando en una locomotora a vapor comparado con un tren eléctrico es de lo que es de lo que venimos hablando Nico es así es tal cual es así y Europa no sé el año exacto pero creo que Europa de acá dos décadas ya se prohíbe la fabricación de motor a combustión de 2030 si no me equivoco para el 2030 para el 2030 en algunos países para el 2040 en otros pero ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? a vos no te gusta el auto eléctrico como a mí tampoco ¿por qué? porque vos estuviste detrás de un alambrado sentado en una tribuna viendo pasar al prototipo Ford que sonaba como los dioses que tenía un tremendo B8 ¿entendés? yo también yo me acuerdo de alguna recta de alguna ruta de turismo carretera alguna carrera donde veías pasar un motor Chevrolet que iba casi a 10.000 vueltas vos no sabés cómo sonaba era un sonido que yo no me lo olvido pero nunca más como no me puedo olvidar el del B12 del Matra cuando vino a correr a la Argentina en la temporada Internacional de Esportes Autotipos por ejemplo ¿pero qué pasa? por eso a mí no me gustaría ver una carrera acá de autos eléctricos sin tener otra cosa para ver porque yo de chico mamé otros sonidos ¿entendés? ¿qué es lo que le pasa mucho a la gente que nació mirando a los Torino a los Falcon contra los Chevrolet pero el tiempo va a pasar el tiempo está pasando y vos vas a ver que dentro de 20 años a lo mejor un pibe va a decir yo quiero ver 20 veces esta carrera con los prototipos estos eléctricos porque es un carrerón y no quiero ver esos mamotretos dinosaurios de hace 100 años porque lo van a decir lo van a decir es que van a decir ¿cómo? ¿antes hacían ruido los autos? claro y mirá 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 el despelote que hacía mirá que ruido infernal esta porquería y encima el auto eléctrico va más rápido ¿entendés? porque lo van a decir porque va a pasar eso es el ejemplo que di recién de la locomotora a vapor obvio para mí es una belleza una locomotora a vapor pero es un cachivache que hace ruido y tira humo escuchame mirá el otro día un señor al cual yo quiero muchísimo que estuvo hablando estuvimos hablando un ratito acá en la vereda cuando yo me iba a laburar lo vi barriendo estuve charlando 10 minutos con él le pregunté por uno de los hijos y ¿sabés lo que me dijo? me dijo gracias a Dios le puedo ver la cara todos los días Horacio el pibe está en Canadá ¿no? claro y me dice gracias a Dios le puedo ver la cara todos los días dice porque vos te acordás de cuando vos eras chico y tenías un pariente afuera para saber algo de él lo que pasaba le mandabas una carta que no sabía si tardaba dos meses en llegar y cuando te la contestaban y vos la recibías de vuelta la respuesta a lo mejor el que te mandó la carta se había muerto y tenía razón Horacio si mira hago un comentario después que Lucas nos vuelva a rescatar porque empezamos a delirar de nuevo los viejos no no pero es que estamos hablando de la evolución claro hace 20 años nada más 20 años yo iba a la costa y había que hacer la cola en el locutorio para llamar a Buenos Aires sí señor sí señor década del 90 se escuchó horrible cuando no te decían no anda a la línea venga mañana totalmente me acuerdo si uno iba a la costa a la noche era clásico hacer la cola en el locutorio para llamar a Buenos Aires bueno sí y en el balneario de Santa Teresita cuando todavía no se había impuesto la moda de los locutorios tenías que ir a la telefónica que estaba en una calle como a 5 cuadras del mar y tenías que ir a clavarte ahí media tarde para que te tocara el turno y poder hablar a Buenos Aires sí señor yo lo viví bueno ahora el que quiere un Falcon o una Chevy ¿por qué no deja el celular y huele a la telefónica? no es lo que yo te decía antes son las incongruencias son las incongruencias ¿entendés? yo quiero tener la tecnología en el bolsillo pero lo mejor del mundo es la Chevy el Torino la Doge y el Falcon en turismo carretera entonces hay cosas que son medio difíciles de entender pero bueno así estamos gente yo no sé ustedes pero no sé si les queda algo más por decir de este tema digámoslo yo tenía algo yo tenía algo te voy pensando sí decime a ver a ver digo yo ¿no? y Reno ¿cómo está ahora? que se metió hace unos cuatro años allá por 2017 equipo oficial con el entre comillas Torino y es el mismo verso de Toyota disculpame bueno sí pero digo ¿por qué no dijeron bueno metamos al Fluence si se quiere por eso ¿cómo se pone Reno ahora? por eso pienso que igual si nos ponemos a pensar hoy reflexionamos en el chat de ASC si quiere renovar el Torino ¿con qué modelo lo hace? porque no lo tiene a menos que digan bueno traemos el RS01 pero eso ya es soñar no te van a seguir diciendo que fuera Renault del TC porque el TC es Torino no es el RS01 te van a decir eso los mismos que hoy te hablan mal de la carrocería de Toyota y también pensábamos Renault está aliado con Nissan y si Renault en un futuro para tener un auto un sedán si se quiere podría mutar a Nissan mira yo lo que sé y lo dejo hablar a Nico pobre porque seguro que se quedó con algo para decir yo lo que sé es esto es una triste realidad la que te voy a decir aquellos que renegaban del Chevitú en un 90% hoy ya no están con nosotros y muchos de los que renegaron del Torino y aquellos tipos que yo vi arriba de un acoplado tirarle los ladrillazos al Torino estoy seguro que casi todos ya no están entre nosotros bueno todos los que hoy todos los que hoy dicen que esto es un mamarracho que es el principio del fin que se murió el turismo carretera algún día cuando en el turismo carretera estén corriendo te digo ejemplo cualquiera los Camaro los Mustang el RS01 que dijiste vos o algún auto de BMW o algún auto de Audi o algún auto de Volkswagen cuando estén esos autos corriendo ellos que hoy se rasgan el vestido o la camisa tampoco van a estar y la categoría yo estoy seguro que va a seguir porque me parece que de una vez por todas esta gente está mirando para adelante ¿sí? cosa que tardó 50 años en suceder pero bueno parecería que está sucediendo así que muchachos el TC no se va a morir nos vamos a morir nosotros pero no el TC y el TC va a seguir se va a renovar va a evolucionar como responde que suceda y algún día algún día cuando en vez de ser autos eléctricos vengan autos que no tengan ruedas porque van a ir a un metro de altura ¿no? corriendo por una pista también va a haber gente que va a decir que el auto sin ruedas no es la esencia del TC que la esencia del TC es el auto eléctrico va a pasar eso también no sé qué querrás decir vos no, no lo que decía Lucas del tema Torino que yo me acuerdo cuando Renault anunció la entrada como equipo oficial los comentarios eran muy similares por el tema de y ya está tiene el campeonato regalado y no pasó nada al final campeonato que se lo perdieron ellos mismos por ellos mismos lo perdieron ellos mismos con Rafaela bueno pero pará 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 mirá mirá que interesante lo que acabas de decir cayó Renault que no tiene nada que ver con la historia pero la CTC le dijo no, no, no Renault no Renault Torino porque la gente quiere el Torino bueno pero Renault ahí tenía una ventaja que es la dueña de uno de esos cuatro autos clásicos sí claro porque cuando se fue dejó de producir el Torino ya era Renault más bien en unas dos horas de Buenos Aires al principio de los 90 entonces iba a estar un Torino oficial digamos lo que pilotado por Juan María Traverso bueno sí en el año 89 cuando se cumplieron los 20 años de New Learning pero el auto salió a pista y se rompió y Traverso se bajó y nunca más bueno muy bien vos decís claro Renault ya era dueña de uno de los modelos digamos por así decirlo pero yo te soy muy sincero para mí para mí esto no es más que el principio de una serie de cambios que eran inevitables más tarde más tarde esto es simplemente una puntita y si nos asomamos por esta ventana a ver qué dicen del otro lado cuando nos vean la cara para mí es algo de esto porque a ver también Renault cuando armaron el famoso Renault Sport Torino Team no hizo más que usar una cáscara que le dicen Torino que la verdad yo lo miro de lejos y me parece que es un Falcon pero bueno sobre una estructura de caños de jacos con un motor multiválvula ¿entendés? o sea vos fijate es todo marketing es todo promoción es todo verso pero en definitiva las entrañas de los autos siguen siendo las mismas y algún día hay que cambiarlas muchachos y con esto yo voy cerrando porque encima mi batería se muere en cualquier momento si tenemos vamos a a ir cambiando un poco de tema porque hoy sábado han pasado otras cosas y por ejemplo ayer ya teníamos esto ya vamos a ir cambiando totalmente de tema y saliendo de lo nacional perdón perdón disculpame Lucas si 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 cerrar su concepto con si tenías algo para decir claro no 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 dale dale para adelante vamos con con lo que es el calendario entonces y después vamos a volver a la nacional porque han pasado cosas bastante polémicas y que seguramente las seguiremos analizando el lunes en Autovolismos Cinchicanas desde las 21 a 30 se presentó el calendario 2022 de la Fórmula 1 que va a iniciar en Bahrain terminará en Abu Dhabi y tendrá 23 carreras seguramente tendrá más sprints eso se verá todavía no está China en el calendario y que aparece la carrera en Miami por ejemplo también vuelve al calendario Singapur veremos si este año en 2022 se puede llegar ya que 2020 2021 no se pudo por pandemia veremos si también se cumple en Japón que tampoco por la misma razón se pudo este año y posiblemente sea uno de los últimos gran premios de de Francia o sea que para los próximos próximos años no estaría en el calendario y ahora sí volviendo a lo nacional lo que pasó hoy en la clasificación del turismo nacional que ya tenemos imágenes hoy bueno justamente ahí los del grupo uno Santero Merlo Chapur Urcera Werner Muñoz Marquez Pernia Castellano García Teti y Anza han tardado bastante en boxes para salir a clasificar aquí tenemos imágenes y Rucera Werner por una marcha de Cipernia Castellano García Teti y Gastoy Anza son los mejores del campeonato la bandera se sigue agitando el cronómetro ya está corriendo en la próxima carrera que hagamos una tanda de tres minutos y ya está es lo mismo o sea si en la próxima carrera en vez de diez minutos la tanda dura tres para este caso es lo mismo para este grupo porque habitualmente en el resto de los grupos no pasa esto sale de una bueno prepárense para la acción en pista prepárense para una salida a pista con calentamiento furioso de neumáticos ubicándose cada uno y ahora sigue ahora salen todos esto es lo que podían haber dicho hace seis minutos lo hacen ahora y a buscarse después y Santero no se va a despegar de Yanza Yanza lo va a tirar a Santero en recta principal el resto lo que vamos a ver en algunos segundos es totalmente vergonzoso por parte de los pilotos pero luego hay una fuerte denuncia hacia la CDA pero ya vamos a ver por qué bandera verde que se mostraba aquí están y lentos ¿Luciano? muy lento ¿sí Daniel? habrá que estar atento a la velocidad en boxes habrá que estar atento allá al final era 60 era 60 es 60 exactamente el abrazo para Walter Conta que desde Salta está mirando esta prueba de clasificación cuando le toque a Facundo su hijo salir a clasificar estar atento en Deporte B en esta transmisión arranca la clasificación de la clase 3 una vuelta a todo o nada saludo grande para el amigo Chirona Zamponi que también está prendiendo la transmisión dice que va a Tobari a la producción bueno lo esperamos a Chirona Werner detrás de Merlo la escolta del campeonato Chapur detrás de Teti encima ir tan juntos después ya recuerden lo que pasó en el cabalén como la mitad de los que salieron a clasificar en el grupo Yanza prácticamente a cero porque Pernia intenta meterse entre Yanza y Santero bueno y el público a la izquierda está Santero frente a las bardas el público bueno a ver cronómetro ojo con el cronómetro esto es un papelón muchachos otra vez un papelón en la clasificación del TN algo así pasó ayer con 4 autos pero solo 4 autos de la clase 2 ahora es prácticamente todo el grupo porque Yanza no acelera Santero no se va a despegar de la cola del auto de Yanza y nadie se escapa del resto y ojo porque los de adelante pueden cruzar la meta antes del cero y hay que ver qué pasa con los de atrás ya Castellano Castellano en el medio Muñoz Marchesi por adentro Warner no tenemos visual del cronómetro por parte de la sede al menos lo aparece en los monitores que increíble muchachos todo bien con la especulación pero ya es demasiado esta es una esta es una de las tres partes importantes de una carrera es la clasificación la serie y la final y creo que la clasificación necesita tener un poquito más de explosión y que no sea y ahora esto no se veía el cronómetro y se dice que se bajó la bandera cuadros diez segundos antes de que se cumplan los diez minutos con lo cual a varios lo hubiese dado para hacer la vuelta pero disculpame yo pregunto porque no no estaba al tanto de esto lo que sucede es que los pilotos no se tiran a abrir vuelta porque no ven el cronómetro o que es lo que pasa no al ser un bueno un circuito bastante rápido no Trelew lo mismo que suele pasar en Toai que ha pasado a ver quién se prendía atrás de quién exactamente exactamente y como suele pasar con el TC en Rafaela bueno yo quiero creer que estos tipos mañana van a alargar en el fondo entonces justamente la Pol la terminó haciendo Fabián Gianantoni y justamente largarán desde el fondo los que han salido en este en este grupo está bien es lo que corresponde Nico Lucas yo les voy a pedir disculpas lo mismo que a los muchachos que están siguiéndonos espero que no los hayamos aburrido yo me estoy quedando sin batería en el aparato este por lo tanto los tengo que dejar en cuanto a mí les agradezco les agradezco realmente la charla ha sido un gusto compartir otra vez con vos Luquita una alegría que haya estado Nico charlando conmigo con vos un beso grande y espero que nos juntemos en otro café puede ser dale nos vemos la próxima ojalá sea así que nos vemos nos vemos un abrazo grande chicos un cariño para todos los los que nos siguieron y será hasta la próxima chau chau gracias chau nos vemos chau chau Lucas si como se puede parar esto no puede ser que porque en fórmula 1 creo que se llegó a modificar después del papelón de Monza que fue algo muy parecido si yo recuerdo que luego de lo que pasó en Twy con el TN se había puesto en reglamento que si no creo si no me equivoco si no salías para cuando restaban minutos no salías más creo que se había modificado eso pero por lo visto quedó en nada ahí lo que dice perdón la vuelta de instalación sabiendo que iba a pasar esto en clasificación lo hicimos a la perfección recién y pasé faltando entre 10 y 15 segundos de sobra y ni siquiera le dio Chapur que fue el primero que abrió la verdad que abría canalizarlo bien donde estuvo el error si es que cometimos alguno pero pero más allá de eso tiempos no tienen no olvidate allá una vez que una vez que te bajaron la bandera no sé ahora cómo van a organizar al grupo pero tiempo no tenemos ahí estaba bueno la primera explicación de Pernia bueno a ver increíble pero fíjate cuánto tiempo a ver ponele que Pernia tiene razón y la CDA adelantó el cronómetro no deja de ser una vergüenza lo que hacen los pilotos me parece a mí Lucas comparto comparto lo que decís y bueno ya ha pasado varias veces más declaraciones tenemos ahora estaba en el box lo que pasa es que no estamos haciendo la cosa como verdaderamente hay que hacerla el liso cinco minutos antes del cronograma ya estaba prendido en verde cinco minutos antes del cronograma oficial entonces ¿en qué nos basamos? si cinco minutos antes del cronograma oficial está prendido en verde nos basamos la bandera del fondo si ya está errado con el cronograma entonces vemos la bandera del fondo y salimos a pista cuando nosotros consideramos que nos da el tiempo para nuestros cálculos nos sobraron 12 segundos ahora resulta que antes de abrir vuelta ya nos sacan bandera y la velocidad de la salida pasaron más de la mitad de los autos más de 100 kilómetros no había nadie midiendo Saturni bueno esto lo que dice bastante fuerte parte sobre todo para la CDA ¿no? sí pero me parece que no deja de ser un amarracho todo sí eso primero los pilotos ya se han visto y creo que también acá ya están autosancionados ¿no? pero si hubiesen alcanzado a hacer tiempo alguna sanción no sé si deportiva o agitaria porque no también pero no está del todo bien digamos aquí hasta hasta dónde funciona esta estrategia de esperar al último minuto si la fila se va a formar igual porque todos están esperando lo mismo Lucas si ahí seguimos con lo que va a decir Julián Santero porque vos vas a largar en el fondo al igual que lo que están más cerquita tuyo en el campeonato Julián para mí no voy a largar en el fondo hay un error desde el tiempo que se empieza a tomar el tiempo de apertura de boxes yo creo que tengo claro que pasé dentro de los parámetros de tiempo legales para abrir vuelta lo corroboraremos con los comisarios con la cámara tu box está el último eso sea desde el primero que veía la bandera verde por eso o sea tenemos claro cuánto tiempo demoramos desde que se habilita pista con el banderillero hasta cuánto pasamos por la por la línea y para mí no hay error algunos dicen como que faltaban cuando bajan la bandera cuadro faltaban 10 12 segundos para mí más por la cuenta que sacamos nosotros más pero bueno como te digo está Gastón con la cámara yo con la cámara vamos a poder corroborar bien cuándo se habilitó pista y cuánto tiempo tardamos en pasar pero ahora se abren se hablan con los comisarios de deportes y qué van a hacer no lo van a habilitar para salir de nuevo no tienen que tomarnos los tiempos que hicimos o sea nos bajaron la bandera antes de tiempo esa vueltita que dieron vos decís que la tienen que tomar sí justamente por eso la hice o sea vi la bandera cuadro pero así todo hice la vuelta porque está mal o sea lo vamos a corroborar con la cámara y si me equivoco voy a salir a pedir disculpas pero estoy casi seguro de que no es así no sé si el reloj o no tiene razón pero la bandera cuadros es final en una carrera en una tanda no creo que lo autoricen a esa vuelta bien y según la cámara de Facundo Chapur cuando él pasó y le bajaron la bandera el cronómetro tendría 9 minutos 51 segundos bueno mirá yo todo esto me lo estoy enterando ahora que vos lo estás pasando yo no estuve en todo el día ¿en qué terminó quedando? finalmente el resto de los grupos hicieron su tiempo como dije la poll de Fabián Giannontuoni y estos todos estos van al fondo todos estos van al fondo ya no hicieron tiempo y no hicieron tiempo después se verá si la CDA se equivocó pero no sé en qué va a quedar ese tema y bueno entonces veremos veremos mañana como como se da la carrera también está el Top Race en el Galvez carrera eso también era por ahí para opinar carrera con invitados que finalmente es de de 20 minutos más una vuelta que a mí me parece muy poco me parece 30 minutos si se quiere pero 20 minutos y por ejemplo con la vuelta al automovilismo de Marcos y Palma que bueno también este por qué no volver al que sé quién sabe pero bueno eso ya pasará mañana y le vamos dando un cierre si te parece Nico a esta edición del café la número 7 déjame decir como cierre un tema que había tirado Elías con respecto a la designación de FFO Camps como la nueva voz del TC y la gente los mismos de siempre que están en desacuerdo a ver esto es lo mismo que los cambios de autos no sé que nadie les viene bien el que esté en desacuerdo es así muchos decían muchos pedíamos me incluyo a Luciano Kinder pero pasa algo Luciano Kinder relata el TN pero no forma parte de ACTC Media TV está ahí por el TN por apart por los mismos problemas que había tenido José Luis Benedetto por incumplimiento de pagos y demás bueno por eso Luciano Kinder y también Daniel Perrier están ahí pero gracias al TN no forman parte de la productora quitándolo el tema legal sí también hay que entender que una cosa es lo que puede llegar a esperar el público o pedir o querer y después está la realidad justamente de eso de los contratos y un montón de cosas que uno está ajeno a eso sí total y bueno yo creo FIFO Camps me parece un buen relator creo que eso primero que nada eso sí sí después también con lo que significa ese apellido para para el TC ¿no? totalmente sí y bueno veremos para darle el cierre ya a este café esperemos hacer otro bueno en la brevedad que nos quedan temas volgando sí esperemos armar sí también quedó mucho material guardado para algún día hacer un café especial con respecto a lo que fue la época de los sport prototipos que algo hemos hablado esta noche y bueno será entonces hasta la próxima muchas gracias Nico bueno buenas noches a todos gracias Lucas por la invitación a Elías un saludo también a Horacio que también volvió por hoy así que nos veremos la próxima nos veremos la próxima entonces lunes 21 a 30 automovilismo sin chicanas y luego ya ASC en carrera por YouTube martes miércoles y viernes nos vemos la próxima